Lo dijo antes, ¿eh? Pero después estoy yo. Sí, yo ya estoy sentado acá, por las dudas. Te acompaño al móvil. Acompáñame al móvil, te lo pido por favor. Lea la opinión, chicos. No estoy afilado. Lea, tenés razón, Moni. No estoy afilado yo por eso. Bueno, no te puedo. Willy Quiroz, ¿cómo le va? Hola, Willy. ¿Cómo le va? No, ya me quería saltear. Si quiere, dejo de vuelta. Y la verdad que sí, porque... Te tiene miedo por el cuchillo. Otra vez dije con Willy, este me va a hacer la gran... No, viste, no. No, no, me da miedo usted. ¿Con un cuchillo en la mano? Porque dicen, claro, ustedes como monos con navaja. Dicen, o no, recién me decía Roberto del conductor, medio peligroso, ¿no? Sí, un poquito, me parece. Ahí está. Bueno, vamos a enseñarles cómo afilar los cuchillos. Mirá, tenemos varias opciones, Roberto, para mostrar, ¿no? Me decías recién. Yo quería mostrarte, por ejemplo, cómo se afila un cuchillo en acero al carbono. Lo que hacemos es devastar el cuchillo desde la mitad del cuchillo hacia el filo. Esto se trabaja primero en la piedra y después, en este pulidor, en este pulidor de esmeril, vamos suavizando todo lo que hicimos con la piedra. Igual la piedra es de un grano muy fino. Y lo que hacemos es asentarlo, nos alejamos un cachito ahí. Esperá, esperá que vamos a dejar pasar la cámara, vení. Sí. En un pulidor de paño. Nosotros no asentamos ni en piedra, porque asentamos en un pulidor de paño que es este, a muchas revoluciones con pasta de pulir. A ver, querés mostrar un poquito acá, a ver. Sí, cómo no. Esto es para que... De esta manera, asentamos el cuchillo. ¿Por qué un pulidor de paño? Para que en el corte no ofrezca resistencia. Corte y viaje. Bien. Y recién tenías un cuchillo de los denominados tramontina, los que tienen dientes. Mostrame un poquito cómo está y cómo puede quedar, a ver. Y un cuchillo así, de esta manera, yo le marco todos los dientes, y después le doy ángulo de corte, con una piedrita así. Todo trabajo artesanal. Vamos a marcar los dientes, a ver. Vamos a marcar los dientes. Esperá que pasa la cámara, vení. Pasate del otro lado. Ahí está. Ahí está. Uno por uno, vamos. O sea, no es general, es uno por uno. Mirá cómo se van marcando ahí de vuelta. Claro, nos explicaba que esta parte que es con la que uno corta, no tenía directamente dientes, y ahí vemos cómo se le van formando de vuelta. Mirá, ahí está. Cerca del final, directamente, claro. Lo que hice fue marcar el diente. Que ahora le voy a dar... No tenía directamente en esa parte. Le doy ángulo de corte de esta manera. Muy concentrado, Roberto. Agá te agarramos. Ángulo de corte es esto. Sí. Para que tenga entrada. Y por decirlo de alguna manera, le volviste a dibujar los dientes en la parte de corte, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, lo... O sea que cuando el cuchillo me queda así, no es para descartar. Hay que traértelo a vos. Le hace el diente y queda mejor que nuevo. Y en un set, por ejemplo, de 12 cuchillos, ¿cuánto me puede salir? Afilar así de vuelta, hacerle los dientes de vuelta, afilarlo, dejarlo... Estamos cobrando 70 pesos cada cuchillo. Perfecto. No es caro, para nada. Después que le hago ángulo de corte, le saco la rebaba, y después lo asiento en un paño como el que pasamos recién. Bien, la última, Roberto. Tenemos la tijera, sí, que la tenemos desarmada por ahí. Desarmada. Porque así se afila, ¿no? Desarmada. Vení, girá, así le damos espacio a la cámara. Vení de este lado. Lo primero que hacemos... Esto es una tijera industrial de 10 pulgadas. Lo primero que hacemos es sacarle el tornillo, ¿sí? Y trabajarla por dentro. ¿Por qué por dentro? Porque si nosotros afilamos una tijera armada, así la desgastamos. Todo lo lastimado lo sacamos por dentro y la tocamos acá solamente cuando le damos ángulo de corte. A ver, ¿querés mostrarme un poquito en qué máquina es? Con la tijera, tal cual. Lo principal, piedra lubricada. Claro, con agua, porque me decías que si no se estropea. Se estropea. Ahí vamos. ¿Cuánto tiempo te lleva más o menos una tijera? Una tijera me puede llevar... Ahí está el trabajo que le estoy haciendo por dentro. Ahí está. Ahora lo que hago, recién ahora, le voy a dar ángulo de corte. ¿Cómo se llama esta máquina donde lo estamos haciendo? A esto le llaman rueda. Es un motor, una polea con una piedra con grano bien fino. ¿Y tiene algún mantenimiento? Digamos que todos los días nosotros tenemos que rectificar esta piedra para que no salga. Y que yo pueda sentir en mi pulgar, porque la artesanía pasa acá todo por mi pulgar. Mi pulgar es el que sabe por dónde vamos. Después, ¿qué hago? ¿Lo paso por acá? Sí. Sí. Acá lo asentaría. Hago lo mismo que hice con la piedra, pero... Suavizo. Ahí está. Bien, Roberto. Ahí estamos, mostramos un poquito algunas de las cosas. Vení para este lado. Algunas de las cosas que se pueden afilar. Cómo queda en el inicio, cómo queda en el final. Pero lo importante es que todo tiene solución, ¿no, Roberto? Bueno, menos el conductor. Lo importante y lo último que te puedo mostrar, si me dejás, lo importante es cómo mantiene una persona el cuchillo en su casa después que se lo lleva de acá. Dale, a ver. Eso es importantísimo. Importantísimo. Una piedra natural de cantera. Se le echa agua arriba y de esta manera se lo asienta. Primero vamos a cuidar que no se nos forme un badén en la piedra. ¿Cómo se asienta? Se asienta como se filetea. De esta manera, 30 grados. ¿Cuánto tiempo tengo que hacer eso? ¿Cuántas veces? Eso depende del tipo de acero que tengo, depende del bisel, así que lo voy tocando, así, de esta manera. Y de esa manera, una vez que el cuchillo tiene el bisel, no es necesario venir acá, si no lo mantiene uno en la casa. Ahí está. Bien. Tenemos todos los consejos, Roberto. Muchísimas gracias. No, al contrario. Gracias a ustedes. Ahí está. Bueno, señor Campomenosi, le dijimos recién, todos tienen solución, menos usted que, bueno, ya... No, 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 ya que usted... Aproveche, ya que esté ahí, usted des una afiladita, pase por las diferentes piedras, afílese, porque lo noto... Usted dice que ponga la cabeza acá en la... Sí, la cabeza, el cuerpo, todo, todo el cuerpo, afílese, sí. No, Daniel. Sí, tiene que hacerlo, porque es un chico que... Haz todo el cuerpo, primero la mano, todo. Y usted está medio desafilado. Sí, sí. Bueno, Willy, impresionante lo que nos mostraste hoy. Arranco por la cabeza, ahora en un ratito. Muy, muy bueno, muy bueno. Bueno, muchísimas gracias. Hay los consejitos incluso que nos dieron. Impresionante. Y vimos también un trabajo que ya viene de hace muchísimos años. Muchísimas, muchísimas gracias, Willy. ¡Ahora! Sí, señoras y señores.